Hola mis queridos asesinos, hoy les traigo una nueva edición del noticiero de Assassin's Creed. Un resumen de noticias con un montón de novedades que si sos fanático no te puedes perder y por supuesto con lo más importante para ponerlos al día. Empecemos por hablar un poco de lo que se viene para Assassin's Creed Valhalla el año que viene. Y si sos suscriptor del canal, sabrás que existe la posibilidad de que Cassandra conozca a Eivor en algún momento. Y si no lo sabías, te dejo aquí una tarjeta para que no te pierdas esa información de manera detallada. Como te decía, a raíz del estreno del segundo DLC de Assassin's Creed Valhalla, el aseo de París, se ha revelado que el personaje de Rolo, quienes la mayoría de ustedes conocerán por la serie de vikingos, al parecer fue pensado en un primer momento para tomar un rol importante en esta expansión. Ya que, gracias a los de Axis de Ánimo, se dio a conocer un arte conceptual que parece haber sido nombrado la invitación de Rolo a Frankia. Imagínense si esto hubiera terminado siendo una realidad, ¿podría haber sido tan épico? Lo digo porque, si se fijan en el arte conceptual, pareciera haber una celebración, y parece que Rolo está celebrando arriba de una mesa, con la versión masculina de Eivor sentado felizmente a su lado. No, 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 no. Epiquísimo. Como siempre, no entiendo por qué terminan recortando las ideas más interesantes o las más ambiciosas para el juego. Ahora, hay quienes dicen por ahí que en el segundo año de contenido para Assassin's Creed Valhalla, podamos recibir una actualización para Frankia, con nuevas misiones y finalmente llegar a conocer a Rolo. Para mí, esto sería una locura y suena poco probable, pero ¿ustedes qué piensan al respecto? De cualquier forma, como ustedes sabrán, Assassin's Creed Valhalla es un juego live service que está por comenzar a transitar su segundo año de contenido, el cual cada vez surgen más y más filtraciones que anticipan lo que se viene. Ahora, pasemos a un tema que muchos le temen y es sobre Assassin's Creed Infinity. Y resulta que Ubisoft ha compartido novedades respecto a este tema. Y han dicho que Infinity guiará, crecerá, evolucionará y definirá el futuro de Assassin's Creed. Ahora, como ya hemos hablado previamente sobre este tema, no me voy a detener para explicarles sobre qué tratará Infinity, ni para explicarles el contexto, ya que he hecho un video súper detallado de todo lo que necesitan saber al respecto. Se los dejaré aquí por si se lo perdieron. Como iba diciendo, además de esa frase tan descriptiva sobre el proyecto, en el mismo comunicado parece haber sido insinuada la idea de que el próximo Assassin's Creed que salga será posiblemente el último. ¿Saben qué significa eso? Que hay una posibilidad de que Assassin's Creed Valhalla no sea el endgame de la saga como la conocemos. Significa que posiblemente haya un último juego o un spin-off antes de conocer la plataforma de Infinity. Esto es de esperarse, ya que imagínense que Ubisoft pase 3 o 4 años sin contenido de Assassin's Creed. Como les he dicho antes, realmente no hay una fecha de estreno exacta, al menos por el momento. Ahora, ¿posibles escenarios para el próximo Assassin's Creed? Pues, no se sabe nada, pero podría ser que decidan lanzar ese Assassin's Creed RPG multiplayer gratuito del que tanto se vino hablando últimamente. Y al parecer no estoy hablando sin fundamento alguno, ya que también hay algunas filtraciones respecto a esto que pasaré a compartirles a continuación. De hecho, ha hablado una fuente muy cercana a gente involucrada en Ubisoft, declarando que un nuevo Assassin's Creed multiplayer free-to-play se encuentra en desarrollo actualmente. La filtración proviene de este apuesto sujeto, que durante un podcast de Xbox, él básicamente revela esta información que ha obtenido gracias a unas personas que están dentro del proyecto de Ubisoft, que por supuesto deben mantenerse anónimos. Yo creo que están fiddling y tinkering con la idea de, como, un free-to-play multiplayer-focused Assassin's Creed game, que podría tener, como, raids y cosas, y todo. Y, aparentemente, tienen... ¿Eso es un MMO? No estoy diciendo eso, no sé si es un MMO, eso no es lo que he... No he escuchado la palabra MMO usado en todo, de ninguna de mis tres fuentes. Bueno, si se ha traído, probablemente es MMO-like, al menos. No sé, nunca he jugado en un MMO para saber. Como lo han visto y lo han oído, este señor parece tener tres fuentes distintas dentro de Ubisoft, por lo que parece ser algo realmente tangible. Y al parecer ninguno de ellos ha dicho que sería un multijugador online masivo, un MMORPG. Pero, ¿qué quieren que les diga? Al menos por la actividad que han mencionado, tiene bastante pinta de serlo. Y para que se queden tranquilos, este sujeto en cuestión, que se llama Nick por cierto, anteriormente ya ha filtrado información no oficial sobre otros juegos y ha terminado acertando. Por lo tanto, ya estamos bastante seguros de que sí hay un multijugador en desarrollo. Otra posibilidad de esto, que hemos hablado también en el video sobre Assassin's Creed Infinity, es que también podría ser que este juego vaya a ser parte de la misma plataforma. Así que no sabemos ni cuándo ni dónde, pero sí sabemos que este multijugador gratuito vendrá. Acá les viene otra, y es una noticia que no es muy noticia, se sabe desde hace unos meses, pero yo la verdad recién me entero y quizás no sea la única que no lo sepa. Así que igual les cuento. Ubisoft está creando un Assassin's Creed gratuito en colaboración con Tencent Games, y estará ambientado al parecer en China. Inclusive les estaré mostrando las imágenes que se han dado a conocer. Por el momento no ha salido ninguna publicidad en español, pero es lo que hay. Antes de seguir ampliando esta información, les avisaré que he leído muchos rumores al respecto, así que me voy a limitar y decirles que por favor se lo tomen con soda. Este juego estará disponible para dispositivo móvil, y también he leído por ahí que existe la posibilidad de que alguna vez llegue para PC. Este Assassin's Creed está pensado para seguir una historia lineal como los clásicos, y además está siendo desarrollado en el Unreal Engine 4. Y bueno mis queridos asesinos, esto fue todo por hoy, y nos vemos en un siguiente video.